Nuestro objetivo es conocer más de Chavín, por eso vamos a regresar al Museo Arqueológico de Ancash. ¿Qué preguntas podemos hacer? ¿En qué época se desarrolló Chavín? ¿Cuál fue su capital? ¿Quiénes eran sus dioses? ¿Qué función cumplía el lanzón de Chavín? ¿En qué época se desarrolló Chavín? En el 1200 a 400 a.C. ¿Cuál fue la capital de la cultura Chavín? La capital de la cultura Chavín es Chavín de Guadal, que queda en nuestro departamento de Acre. ¿Quiénes eran sus dioses? Uno de los dos son la ave, la serpiente y el felín. ¿Qué función cumplía el lanzón de Chavín? El lanzón de Chavín cumplía una función ceremonial y aquí había una función que es de animales o hombres a sus dioses. Señorita, ¿cómo es el templo de Chavín? El templo de Chavín era un lugar ceremonial que estaba distribuido en plataformas. El templo de Chavín, como ven, tiene una especie de peldaños encima del otro y que la forma que tiene es la forma de U, como ven. Porque es la característica de todos los templos en la época muy temprana, donde la mirada frecuente va hacia el leste, por donde sale el sol. Por eso es que la forma que tiene, la parte principal, es en esta área. Y todo está, como ven, para construir el piedra en forma piramidal. Por eso están viendo porque son antisísmicas. Porque acá los fenómenos naturales, puede haber, pero no se han destruido hasta la caridad. Y eso permite, pues, que la estructura y la forma que tiene sea muy sólida, muy consistente y que perdure hasta nuestros días. Gracias.